buenos días chicos bueno chicos ahorita mi gata toman su desayuno primero ley cereales mientras iba preparando su huevito ya tomó su leche y ahorita ese es el problema de que le da la leche junto con sus huevitos se termina la leche pero no termina el huevito así que se va a quedar aquí hasta que termine siquiera la mitad con mi hija muy bien lo que coma lento pero avance aquí está con su ajá come come y bueno pues ahorita ayer no recogí nada de mi sala bueno así lo dejó ayer y bueno pues está en su dibujo ahorita ella y bueno así está así es como lo deja siempre después de jugar toda la tarde pero ayer no lo recogí lo dejé ahí y aquí está primero me bajé en el 12 de canto grande hay una que dicen cachina fallo así ya bueno pues está por la avenida ahí hay una fila donde venden así puros así tornillos martillos todo lo que tengan que ver con eso y yo compré este para hacer este para poner luz a mi sala en el foco es así como alita este me costó cinco soles lo voy a sacar y alumbra bien porque esto ya lo compré para mi cocina realmente alumbra bien y bueno esto me costó 15 soles me lo quiso subir a 18 pero como yo la voy a comprar los diseños y me vendió el 15 18 y ahora me lo dejó 15 estoy aquí me costó 18 son de 10 metros 18 soles este para poder enchufar cargador sepa cargador y este eso me costó 5 soles el de acá chicos este estoy planeando este renovar mi cocina y compré esto para tapizar mi cocina había otros pero ya eran muchas flores no sé muy llamativo esto es para forrar mi mesa mira como mármol así y esto para la pared ya lo van a ver chicos este después allá el precio me olvidó este me costó 20 y el de acá me costó 12 acá tiene 10 metros y acá 5 metros pues está así la diferencia de precio después aquí chicos hay en el 10 en el paradero 10 en el mercado hay han abierto sido antes estaba la tienda efe hay antes había vendido en el doméstico ahora ven en esto productos de así de china y bueno así de los precios vamos a ver la el cable de entrada haya el cable de entrada se lo di a mi hermana porque ella para perdiendo y para ir al mercado se le encargue a mi hija me di por cuidar a mi hija estaba a 4 soles un cable para su celular después la alcancía esta alcancía de acá este de aquí este es para mi hija está 13 50 está bonita de alarme esto esto bueno es 13 50 porque mi hija está contando le dan propina y bueno pues se lo guarde un chanchito pero ya no está alcanzando así que aquí está también compré a ver el set de peines este aquí está un sol 50 miren esta viene 4 está bonito termina termina ya 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 hija un ratito ya termina no te va a salir hasta que termine la tina aquí esta tina grande está 7 soles y este la tabla de picar que está súper bonita miren es rosa y yo tengo una blanca pero esta es más chiquita no es tan chiquita pero sí pico y voy a poner a la a la olla pico la cebolla y de frente a la olla porque mi tabla la blanca es muy grande y es difícil de alzar para poder ponerlo picado a la olla así que esta me costó 5 soles ahí aquí está 5 soles y eso es todo lo que compré la verdad no compré mucho y después un ratito después me fui para este tenía que hacer mis compras pues para cocinar compré habas el habas está 4 soles el kilo si creo 46 soles medio kilo la alberja si está 9 soles el kilo me compré medio kilo una lechuga que está 2 soles el limón también está caro y no me acuerdo cuánto estaba ahí me dio una lista hay donde estará el papelito ahí tenía la lista me olvido la zanahoria el ají el rocoto y el espinaca y pan para hacer hamburguesa acá están las papitas para hacer la hamburguesa la carne y el pollo ya lo guarda la refri y ahora para lavar mi ropa también compré un enjuague este está 22 y enlace marsella que es de 2 kilos está 23 ahí está esto es lo que compré y bueno pues ya chicos bueno hoy día hoy día voy a planear que planea hacer dos vídeos chicos un blog y sobre este renovando mi cocina lo voy a pintar lo voy a tapizar mi mesita también lo voy a pintar lo voy a tapizar chicos y quiero que sea todo blanco así perfecto se ve todo feo está feo ahorita nos los voy a meter y bueno pues ahorita este pues esos dos pero primero voy a subir el blog hoy día estamos ya hija ya hoy día estamos 25 de marzo así que hoy día lo grito lo subo no voy a grabar mucho el día de hoy un blog corto no muy largo porque no tengo mucho que hacer chicos voy a renovar mi cocina así que no sé mucho eso va a tratar así que voy a hacer un blog y vamos a continuar chicos ya voy a cocinar algo rapidito o ese locro es lo más rápido para poder empezar a renovar mi cocina temprano voy a cocinar y hasta que renegue así que voy a hacer eso para seguir el blog ya bueno chicos este acá está el arroz hasta que se cocine está preparándose y acá está el locro ya está y bueno pues hasta el desorden que se termine cocinando es fácil hoy te voy a pelar las habas y voy a echarle y después chicos mira ya está el locro hay me falta la papa toca para la papa ahorita así que voy a seguir ya chicos pero ya estoy haciendo y de pasta sin hervir agüita y bueno pues voy a pelar la papa y las habas no bueno y dice el locro con un huevito frito rapidito más y está mi hija también su locro con su huevo frito esto vamos a almorzar